De ahí, me conocí a una muchacha joven, una americanita blanca, ella me gustó. Ella me introdujo hacia lo que es la cocaína. Había un dominicano, el galopador, igual que yo, usaba lo que llamaban el crack. Él me introdujo a lo que es el base, el crack. Y de ahí fui, aprendí lo que es, cómo se consume el crack. La dirección se tiró cuando yo iba entrando para adentro. Quise correr hacia el agua, pero no había suficiente impulso y caí para abajo en el sajón. Corrió para cualquier dirección y el hueso se me salió porque ya había presión. Saludos, ¿qué tal amigos? Se llama Yates de YouTube. Aquí estamos en un nuevo video para el canal Bajo Presión TV Show. Venga, nos encontramos aquí en nuestra ciudad nativa, Igüey, provincia de la Alta Gracia. Hoy estamos con un caballero que tiene una historia más de la que muchos de nosotros y muchos jóvenes que miran este canal va a poder aprender del suceso que le pasó a él. Ustedes saben que nos dedicamos a buscar personas que tengan ciertas historias callejeras y todo ese tema. No solamente por el entretenimiento, sino también para que nosotros podamos ver qué llevó a estas personas que estén en las situaciones que están hoy en día y por todo lo que pasaron. Para mucha gente de esas que no ven, se vean en la oportunidad de poder acceder a ese mundo, que no lo accedan y que vean las condiciones en que quedan ciertas personas que entran a ese mundo. Dele like a este video, suscríbanse al canal antes de empezar a ver todo. Ya vamos a estar conociendo la historia de Víctor, que nos acompaña hoy con nosotros. ¿Cómo se siente, hermano Víctor, de estar aquí? Siento bien de salud hoy en este momento, pero hay muchas cosas más que uno puede adquirir. Claro, que no la obtenen en este momento, pero estamos echando para adelante el paso. Sí, sí, amén. Señor Víctor, usted detrás de cámara no estoy diciendo, usted hoy en día estaba lógicamente aquí en Replica Dominicana, pero usted es un nacimiento, su niñez fue en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Yo quiero que usted me explique cómo, a qué edad usted fue para Nueva York y cómo fue su crianza allá en aquella ciudad. Bueno, nace aquí en la República Dominicana, en la Mauricio Báez. En la capital. Mi madre, en aquel tiempo, pues las leyes eran diferentes. Me llevaron a Estados Unidos a la edad de dos años, junto con mi hermanita. Y en ese entonces me crié allá en Estados Unidos, entre Puerto Rico, Santa Cruz y las vírgenes. Y ahí ya, al ser un poquito más mayor de edad, pues me fui con mis hermanos para Estados Unidos, para Nueva York. Pero, la vida mía ya fue una vida de, siempre quise hacer un buen jinete. Me gustaban los caballos, siempre me gustaban los caballos. Y quería hacer el jinete desde pequeño. Pero era muy pequeño, que no, mi madre no me dejaba hacer, no me dejaba ir al hipódromo, a montar caballo o a aprender, porque era demasiado pequeño. A la edad, a la edad de 16 años, mi madre me ingresó a un colegio especial en Estados Unidos, que le llaman JAPCOP. Que sepa entre medio de 16 a 21 años, para que aprendan un oficio. Entonces, fui al JAPCOP en medio de un año, un año y medio. Y me gradué, de hojalatería y pintura, pintando carros, soldándolos, desabollándolos. Y traje mi certificado. Y de ahí salí, y cuando salí, puse un pequeño taller en Santa Cruz, La Virgenia. No cedió, porque quería seguir en el hipódromo, porque sabía que yo podía ser muy bueno en el hipódromo, montando caballos. Bueno, dejé el tallercito en un patio de un amigo mío, entregué los carros para atrás, y me puse otra vez en el hipódromo, ahí mismo en Santa Cruz. Y ahí cogí un pasaje, y me fui para Estados Unidos a montar caballos. Allá me puse como un galopador, y empecé a galopar caballos, que significa calentador de caballos en la mañana. Ok. Y en los hipódromos, los hipódromos ya tienen un término, un tiempo, cada tres meses. Cada tres meses hay que ir para otro estado. Entonces, fui acostumbrándome a esa... a esa costumbre de ellos, que hay que irnos a cerca de tres meses. Fui mejor reconocido como un buen galopador en cada hipódromo que yo iba. Me buscaba mucho para enderezar los caballos, saber qué era el problema que tenían. Porque me gustaba, desde pequeño, desde niño, el hipódromo. Me di bueno, me di bueno en saber cómo decir, un doctor. Un doctor para caballos. Ese caballo tiene un problema que no quiere ganar. Mándenme a buscar a fulanito de tal, y... Ahí iba yo. Me montaba en el caballo dos o tres veces. Venía y le decía al dueño o al entrenador. Mire, ese caballo tiene el hombro malo, el hombro derecho malo. Hay que inyectárselo. Y cosas así. Y cuando hacían eso, pues ya... Salía ese caballo de ese problema. Se sentía mejor. Tuvía los galopama todos los días para ver si era ese el problema mejor. Y... Al fin y al cabo, ganaban. Porque ese era el problema que tenía. Yo lo descubría. Lo que yo le decía a ellos... Eran ciertos. Entonces... Eso me hacía mucho mejor. Eso es un buen galopador. Eso puede ser un buen jinete. No quería subirme al jinete porque en aquello tiempo... Era el tiempo de racismo. Ok. Entonces... El blanco. El blanco dominaba mucho ya. Y... A donde quiera que iban, era un racismo. No podían... Los otros los hispanos no podían subir para arriba. Lo que mejor sí sabía... Eso para no subir, eran como los mejores galopadores, pero... No podían ser buenos jinetes. Ok. Pues no nos dejaban hacer jinete. Entonces pues... Vine aquí en 1983, saqué la licencia en el Pelas Antillana. Cuando en aquel tiempo yo... Hay muchos muchachos que están en mis alrededores que ni habían nacido. Volví para atrás. En Estados Unidos a ver si montaba. No dio resultado. El racismo era demasiado poder. Demasiado dinero americano. No nos dejaban subir. Bueno. De ahí... Conocí una muchacha joven. Una americanita blanca. Ella me gustó. Ella me introdujo. Hace lo que es... La cocaína. Por la cual nosotros le llamamos perico. En la calle. Me empecé como se huele. Empecé a hueler perico con ella. Y... Y en poco tiempo... Nos dejamos. Porque la droga... No cree en nadie. Ni en sí mismo. Hizo como que ella se desapartara de mí. Yo desapartara de ella. Ya ella a mí no me hace falta. Ya ella a mí no me hace falta. Ya yo iba a la compraba donde ella la compraba. Y yo aprendiendo la habilidad... De lo que es... De lo que es... La droga. Más adelante... Nos mudaron de estado en estado. Ella no tenía que estar ahí. Sino que yo conocía a otros muchachos... Que también usaban droga. En el hipódromo. Y la mandaba a buscar a través de ellos. Con el... Con el tempito. De los dos o tres días. Pues ya no me hacía falta ellos. Sino que ya yo cogí la habilidad... De que yo mismo la buscaba. Había un dominicano. El galopador. Igual que yo. Pues no era tan bueno. Como yo. Pero... Era galopador. Igual que yo. Y... Usaba uno... Lo que llamaban el crack. El crack salió hace muchos años atrás. Le llamaban base. Entonces... Él me introdujo a lo que es... El base. El crack. Y ahí fui... Aprendí lo que es... Cómo se consume el crack. Ya con eso. Ya la mente se me abrió. Se me abrió. Dañinamente. Bien dañinamente. Porque el crack le pone la mente a uno dañino. Pero también me dijo él una cosa. No te puedes dejar llevar el crack. El crack es adictivo. Si se... Si llega con el tiempo. Que te guste todos los días. Se te va a meter entre la sangre. Y te vas a convertir en un epidémico. ¿Qué es lo que es un epidémico? Un epidémico es una persona que le hace falta esa medicina. Porque si no, no puede funcionar. En la sociedad humana. Lógicamente yo seguí hacia adelante. No le hice caso. Seguí hacia adelante. Me fui para el estado de Boston. En Boston. Fui buen galopador. Ya la ambición de ser jinete se me fue. Seguí apuntando más el crack. Seguí usando más el crack. Fui perdiendo. Fui perdiendo. Fui perdiendo. Fui perdiendo. Fui bajando. Fui bajando. De categoría. De ropa. De zapatos. Ya no me quería ni bañar. Y lo que yo quería era droga. Me fui para el centro. Para la ciudad. Ahí. Ahí conocí los cuantos muchachos dominicanos. Empecé a ver cómo era jugada. A los 3 o 4 días. Faltaba un trabajador de vender droga en la calle. Y me daban, me lo dijeron a mí. Empecé a vender droga en la calle. Bolsita pequeña. Que se yo qué. Que se esto. Que se el otro. Y. Lo que yo me ganaba. No lo cogía en efectivo. De lo que yo vendía. Si no yo lo cogía en droga. En este caso. Usted la usaba para consumirla. Y no para venderla. La misma droga que le daban. Me imagino. Bueno. Llegamos a un término. De que ya yo. Me pasaba de lo que yo me ganaba. Si eran 10 bolsas. Del crack. Eran 2 mías. Cuando llegaba a un término. De que ya faltaba una de la de él. Entonces ya yo. Estaba consumiendo demasiado. No me estaba dando cuenta. Porque es que el crack duerme. El crack duerme. Y es una cosa que es dañina. Y por eso que hoy en día. Estoy bien. Bien. Bien abajo. Con el tiempo. Me agarraba la policía. Con la droga. Me metía preso. Por un día. El otro día iba a la corte. Y me daban una oportunidad. Ven hasta el día. Para ver lo que vamos a hacer con usted. Nunca iba. Había que agarrarme. Y eso se llamaba guarante. Yo tenía un guarante. Que ya tenía que ir a la corte. Nunca fui. Ya tú sabes. Entonces yo tenía que vender droga a la escondilla. Vendía droga a la escondilla. Me pasaba de límite. Y eso era un lío. Siempre la droga confunde a la persona. De lo que es. Pone a la persona a creer cosas que no son. Especialmente cuando uno es joven. Seguía ahí. Usando droga. Vendiendo droga para los amigos. Y cayendo preso. Cayendo preso. Cayendo preso. Pero cada vez que haya preso. Cayendo preso con más sustancia. En Estados Unidos ya en ese tiempo. No era gran cosa. A la comunarse. Tantas veces preso. Y no reportarse en la oficina. Le hacía daño. De ahí llegó la deportación. ¿Qué año? ¿Qué edad tenía? Uy. Yo tenía ya como treinta y pico de años. Ok. ¿En el momento que la deportan para acá? Ah no. Eso hace más que veinte años atrás. Ok. Tiene algunos cuarenta años. Cuando me deportaron. Pero fue una... Un sueño. Podría ser bueno estar en Estados Unidos viviendo mi vida cómoda. O aquí. Y cualquier lugar que ustedes vayan podría ser bien. Pero... Con el camino de la droga nunca nadie puede llegar. Ok. Una cosa Víctor. En el momento que usted lo deportan ya por toda la ficha que usted tenía allá en Estados Unidos. Usted llega a Dominicana. Eh... Me imagino. Supongo que el mismo trayecto que usted llevaba... Ya estaba cogiendo en Nueva York. Ya usted venía con ese vicio, con esa necesidad. Aquí en Dominicana. Sí. Inmediatamente deportado que llega a Dominicana. ¿Qué se empieza a dedicar y qué piensa usted hacer aquí en Dominicana? Me sentí solo en la capital cuando llegué. Me sentí solo. Eh... Tener un contacto con un amigo en Estados Unidos que me mandaba quinceanales un par de pesitos para mantenerme. Eh... En la casa... En la capital es mía. O sea, soy heredero hoy en día. En aquel tiempo era la casa de mi mamá. Pero al estar solo, porque mi mamá viajaba y eso, no tenía... Salía en la mañana a buscar trabajo. No hallaba. Era como una cultura muy diferente. Yo lloraba. Eh... Me sentía muy cerrado, muy comprimido. Entonces, lloraba. Y ese sufrimiento me hizo otra vez volver hacia la droga. ¿Aquí en Dominicana? Aquí en Dominicana. ¿Qué sucede? Que no lo consumía como allá. Era con más precaución. Yo tenía más experiencia. Llamé a un amigo mío aquí. En Higüey. Se llamaba Chiquito. O decía a los Chiquitos. Estábamos presos allá juntos. Nos ponernos buenos amigos. Nos cuidábamos a los otros allá en Estados Unidos. Presos. Entonces, eh... Le dije, Chiquito, yo no entiendo este país. Yo no me creí en este país. Yo no quiero estar aquí. Yo... La mejor manera que yo pueda creer es... Ajolcarme. Y salir modesto. Yo no quiero estar aquí así. Y... Me mandaron dinero para irme en Yola. Me lo robaron. Nunca me llegué ahí. Y cosas así. Y Chiquito me dijo, ven para mi casa. Ven para aquí, para Higüey. Ven para mi casa. Que aquí hay trabajo. Aquí las cosas son diferentes. De la capital. La capital es lo que hay mucha gente dañina. Bien dañina. Y... Y... Puede llegar a un término de que te ajolcas. Mejor ven para mi casa. Aquí... Se vende agua. Aquí cae un pico y una pala. Aquí tú puedes vender limones. Aquí te puedes vender naranjas. Vender plátano en la calle. Y... Sale de esa mente. Así mismo fue. Me puse a vender agua. Como agotero cargando cubetas de agua. Pues tenía que hacer todo eso porque ya vivía en la casa de él. Y su mamá estaba ahí. Y su abuela. Y tenía que comportarme bien. Lo hice. Me comporté muy bien. Chele que yo ganaba. Lo compartí en la casa. Para comida. Para bar. Me acostaba temprano. Sí. Usaba droga. Después terminaba en las tardecitas. Después me bañaba. Me iba a ir a un sitio lejos a usar droga. Y ahí fui conociendo lo que es la candelar. Ahí conocí lo que es la calle La Candelar. Al conocer la calle La Candelar. Ahí conocí unos cuantos amigos. Ya. Eso era en la Manuel Montiagudo. En la calle San Francisco. En Montiagudo. Aquí mismo en Igüey. Ahí conocí un señor que se llamaba Kimito. Era al frente. Era un ranchito de zinc. Y yo fui ante una persona que vendía fruta. Él me dio fruta para vender. Yo la puse ahí adentro. Y no era bueno porque el sol le daba y las frutas se dañan. Había que venderlas rápido. Y el lugar donde estábamos nosotros. En la Manuel Montiagudo no había mucho ambiente. Muchos correderos de gente que se paraban a comprar. Se dañaban mucho. Pero puse ese negocio. Se cayó. Al caerse conocí lo que es La Candelar. De La Candelar vendía agua. Y empecé a vender limones y cosas así. Y fui desenvolviéndome. Ya de ahí fui aprendiendo lo que es la Arbúlica Dominicana. Ya el más sentido de ajorcamiento y esas cosas estupideces que el crack me daba. Se me fue de la mente. Ahí empecé a limpiar vidrio en la bomba de amable. Con un limpio vidrio. Empecé a ganar buen dinero. Alquilaba un cuartito donde era... Allá abajo antes del puente. Salida para ir para otra banda. Un viejo él que hasta el nombre se me olvidó hace mucho tiempo. Era como 50 pesos diario. Una cama toda fue en franco. Y ahí fui aprendiendo solo. Y ahí ya. Y aquí estoy. Una cosa, Víctor. Vemos que durante todo el proceso, aún a veces se veía trabajando bien. Usted se veía consumiendo lo que es la droga y todo eso. Sí, claro que sí. Por ese no un motivo usted está en las condiciones que hoy en día está. Yo quiero que usted le explique a la persona. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Cómo sucedió el tema del accidente que usted estuvo? Hoy en día usted está en silla de ruedas. Bueno. Por la cual estoy en silla de ruedas es porque... De noche en el toque de queda, yo me iba a los hoteles. Allá afuera. Y gente que trabajaba no quería salir. Alquilaba un cuartito y no quería salir para afuera para que la policía no lo agarrara. Prácticamente la policía no estaba en agarradera de viejos. Porque dicen, la historia, que en los viejos es que está el coronavirus. Y eso es mentira. Pues yo tengo una careta ahora mismo, una cosa. Y yo nunca uso, yo ni la uso. Yo no uso nada de eso. No creo en eso. Como te dije, estuve en una rama del ejército en Estados Unidos que se llama JAPCO. Y ahí yo aprendí muchas cosas de lo que es la vida. Yo cogía el dinero aquí en los hoteles de una persona. Y iba a un punto de droga más cerca a comprar la droga y volvía y se la traía. Y me ganaba 50 pesos por cada viaje. En uno de los viajes que yo di, la dirección se tiró cuando yo iba entrando para adentro. ¿Para adentro del punto de droga? Sí, atrás de mí. Él corriendo, un hombre grande y alto. No sé, no me fui bien la cara porque fue un golpe. Y para él asegurarse de que él entrara y agarrar, corrió para adentro. Y en otras palabras, yo fui la almohada entre él y la puerta de hierro. O sea, que él no se iba a golpear. El que más golpeó fui yo. Al caer allá adentro, él le echó mano a lo que le iba a echar mano. Yo me paré. Al pararme, quise correr hacia el agua, pero no había suficiente impulso y caí para abajo en el sajón. Al caer para abajo en el sajón, había solamente cacajos. Caí parado, pero el cacajo son muchas bolitas. Y al tener la presión, corren para cualquier dirección. Entonces, corrió para cualquier dirección y el hueso se me salió porque ya había presión de la altura. Y ahí fue donde se me salió el hueso y aquí estoy en silla de rueda. Ahora estoy luchando. ¿Cómo yo puedo operarme esa rodilla? Una cosa, Víctor. En el momento que usted se de fractura, pasó lo que pasó el rébulo, me imagino que usted se quedó ahí solo. ¿Usted no tuvo tratamiento en ese momento? ¿Qué usted hizo en ese caso? ¿Quién lo recogió? Me tiré para el agua, yo estaba en la orilla del agua, me tiré para el agua, nadé con dolor. ¿Y pierna, sí? Sí. Nadé con dolor, con la pierna partida, hacia el otro lado. Al otro lado los muchachos me recogieron, los que ya habían cruzado. Los muchachos me recogieron. Y de allá para acá, cuando la dirección se fue, ellos me cargaron en la espalda, me pudieron el caballito y me sacaron para afuera. Al sacarle para afuera me llamaron a 911, 911 y me recogió. El 911 me llevó al hospital. Al no tener seguro, al no tener familia, al no tener nada, pusieron a un practicante. Un practicante que no sabía lo que estaba haciendo, ni que reempojándola a la rodilla, el hueso hacia abajo, sin anestesial, sin nada, a lo bruto. Y eso no funcionó. Y en este entonces, ese hueso se ha secado ahí. ¿Hace qué tiempo de ese incidente? Hace como cuatro o cinco meses. ¿Como cuatro o cinco meses? O sea, estamos hablando que algo reciente. Sí, pero para el hueso no es reciente. Se secó por fuera. Bien. ¿Usted no ha vuelto a visitar a médicos ni nada? No le han dicho que eso tiene posibles soluciones y todo eso. ¿Qué le dicen los médicos en cuanto a eso? Según dicen la gente, que en el hospital es de gratis. No estamos viviendo en un mundo en el que el hospital es de gratis. Estamos viviendo en un mundo en el que algo tiene que aportar. Sí, claro. He ido tres veces con diferente gente. Para ser operado, yo por lo menos tengo que comprar los hierros. Los hierros son caros. Pero si el hospital es de gratis, eso sale del gobierno, del gobernador. Está supuesto a acudirle a algo al gobernador de que hay una emergencia con una persona que necesita ser operado. Para que el gobernador coja parte del dinero del gobierno y se opere. Una cosa, Víctor. Yo quiero que usted le hable un poco a la gente de la condición actual de suya. ¿Con quién usted cuenta? ¿Cómo un día a día suyo? ¿A qué usted se dedica? Hoy en día no cuento con nadie. Hoy en día lo que estoy viviendo en un mundo donde hay muchas maldades, abajo. Todo el que se me pega a mí arrepujo a una silla es porque quiere algo. Claro, yo me voy solito como yo pueda y pido dinero para ayuda. Con eso yo como, con eso yo le pago a cualquiera que me refugie. Con eso yo veo mi leche y mis cosas así, mi nutrición. Y me he mantenido fuera, fuera muy 90% fuera del vicio, de la droga. Pero no adquiero dinero en abundancia. A donde me pueda hacer daño otra vez en la droga, porque eso le da comidilla a uno. Yo pido dinero donde yo solamente necesito lo que necesito. Comida, cambiarme de ropa, cositas así. Ok. Una cosa, ¿qué edote tiene hoy en día? Tengo casi 60 años. Casi 60 años. En su diario, más o menos, ¿cuánto usted hace un día pidiendo en el ambiente que usted está? Algunos 300 pesos, 400. Algunos 300 pesos diarios. Con eso usted compra su comida diaria y guarda el guito ahí para el desayuno. Usted dice que sería un factor, usted a veces con abundancia. Una de las intenciones de esta entrevista es ayudarlo. Porque al final toda persona tiene un perdón y puede ser ayudado. Por lo menos usted reconoce que si usted vuelve a veces con dinero o con mucho dinero, quizá le da comidito a eso porque es algo que usted aún no ha podido controlar. Pero si hay tema de que hay tratamiento que se centra en persona para que puedan ayudarlo a dejar todo ese tipo de cosas. En cuanto a la ayuda, quizá la persona no puede estar viendo que le puedan dar y todo eso. Usted estaría dispuesto a que en vez de que sea entregado todo usted, mejor sea como equilibrado. Una parte para ayudarlo a usted, para que usted pueda dejarse todo ese tema de la droga y todo eso. Aparte, que lo principal que usted quiere en este caso es poder resolver el tema de la pierna y todo eso. ¿Qué punto de vista usted nos da en cuanto a eso? Bueno, el punto de vista que estoy viendo es de que la experiencia, la edad que yo tengo, lo que está pasando, me va a llevar a una experiencia a donde la cual no quiero volver hacia atrás, no quiero volver a usar droga. Porque ya estoy sufriendo, tengo una edad avanzada, de que yo tengo que estar en una casa. Quisiera ser una casita pequeña para mí porque soy solo, no tengo hijos, no tengo mujeres, no tengo nadie. Y si llegaré al momento, porque todavía todo mi cuerpo funciona, si llegaré al momento de que haya una persona, una compañera donde yo pueda ser un hijo, sería un placer. Ok, una cosa Víctor, usted para muchas personas que no están viendo por ahí, quizás sabe que la droga es mala y todo eso, pero usted que la ha llevado consumiendo por mucho tiempo, ¿cuál daño usted sabe que le ha hecho a su cuerpo consumir droga y todo eso? Sí, el daño físico que le daña el sistema nervioso a la persona, no tiene paciencia, quiere la cosa rápido, se pone de mal humor. Un consejo para la juventud hoy en día, no use droga, que la droga es una cosa muy diabólica, lo que quiere hacer es dañarte y te daña, te duerme, te pone a creer cosas que no son. Háganme caso y tú verás que ustedes van a salir bien, pero si no me hiciste caso a esa juventud que está allá afuera, de lo que yo le estoy diciendo, de lo que yo he pasado, es duro, duele, es doloroso, pero si no me haces caso, tú vas a llegar a ese mismo término, a ese mismo término, es duro. Por eso es que siempre dicen que vos no llevases los consejos mayores de las personas que también ya tienen experiencia. Lamentablemente usted tomó su camino, el camino que usted decidió tomar, y hoy estamos viendo los resultados finales de ese trayecto, que tuvo su oportunidad de que no muchos tienen de haber estado en Estados Unidos, pudo haber tomado otro camino y todo eso, pero ya a veces uno dándole mente a todo eso, lo que hace a veces es traerle ciertos pensamientos, ya lo que tenemos que tratar es de como estamos hoy en día, tratar de aún así no mirar atrás, sino tratar de echar adelante, porque pensar en la muerte y todo eso tampoco es el mejor resultado, ¿sabes? Entonces, Víctor, yo como siempre que le hago entrevistas a ese tipo de personas, me gusta que los seguidores de nosotros también le ayuden, aparte de una ayudita que nosotros le damos por agradecimiento a la entrevista y todo eso, yo ahora mismo voy a dar un número de contacto, donde se pueden contactar directamente con una persona que es muy cercana a él, en la cual muchas personas yo sé que a través de esta historia van a ser impactados, y puedan ayudarlo de cierta manera, y hayan recibido ese consejo que nos dio el señor, y puedan así ayudarlo. El número de la persona que le voy a dar se llama Daniel, que de hecho fue quien no hizo el contacto de esta persona, que le damos las gracias públicamente, el número es 829-351-0515, lo voy a repetir, 829-351-0515. Entonces, Víctor, yo quiero que tú me le dé un mensaje final a esa persona, ya para despedir la entrevista, un mensaje final que usted le manda a los jóvenes, en base a la experiencia que usted tiene, ya más ampliado para terminar la entrevista. A los jóvenes que yo les estoy diciendo, les voy a decir fundamentalmente, la droga, la droga se consume pequeñas cosas así, en una fundita de ese hondo, pero al final y al cabo, se convierte en una funda, si te pierdes hondo, la muerte, te lleva hacia la muerte, te lleva a malos caminos, a perder la familia, nadie va a creer en ti, robas, matas, haces delincuencia, porque es como te digo, te ciega, a que tú quieres más, y más, y más. El camino de la droga no es bueno, es una cosa diabólica, deja eso, si comenzaste, déjalo, y si piensas entrar, no te lleves de los amigos, que están alrededor tuyo, y que vamos a fumar noeto, y vamos a hueler noeto, eso es mentira, eso es mentira del diablo, el diablo que quiere es confundirte, el diablo que quiere es, llevarte hacia donde está él, al fondo, no le hagas caso, estudia, coge deporte, como yo lo hacía antes, y ese es el mejor camino, que tú vas a tener en tu vida, tu familia te quererá, tendrás dinero, vas a vestir bien, tendrás vehículo, a través de tu deporte, a través de tu estudio, es lo único que yo te puedo dejar dicho, no coge el camino que yo cogí, adiós, Víctor. Una cosa Víctor, usted sabe el inglés, ¿verdad? Claro que sí. Que ahí que usted llegó a terminar, o sea usted llegó a tener un inglés perfecto, allá en Estados Unidos. Sí, porque me quería allá. Dígale ahí a la gente, aquí estoy en inglés, para que por lo menos yo vean que es verdad, que estamos con Estados Unidos, parte del consejo, que usted lo dijo, ahora no puede citarme en inglés, cortico. Bueno, la mejor cosa para ti es, solo dejar las drogas, solo, las drogas te van a dormir, te van a dominar, te van a hacer pensar, que no es la verdad. La mejor cosa que puedes hacer, en tu vida, es estudiar, que no es verdadero, To work, that way you will not lose your family, or nothing like that. Your family will love you, you will have a nice car, you will have things beautiful in your life. Drugs is not the way to success your life. Drugs is only a dream. We're making me a dream that is not truth. Un sueño que no es verdadero. Leave drugs alone. Believe me. It's not good at all. That's the devil's weakness. For you to use drugs, and do damages, and so like that. Leave it alone. Believe me. It's not good. My name is Victor, and I'll see you then. So nada, mi gente, esto fue todo por hoy. Esto fue Bajo Presión TV Show. Te invito a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Bajo Presión TV Show, para que allí puedas interactuar con nosotros y estés al tanto de cada capítulo y cada contenido de este canal. Chau.